En el predio engalanando nuestra feria y la verdad que es un evento de trascendencia nacional pero mirado en el Mercosur y también en el mundo entero a través del sistema virtual de streaming, tenemos confirmada el seguimiento de nuestras juras desde lugares como Australia, Nueva Zelanda, Canadá Estados Unidos, varios países europeos que están atentos a nuestra genética de alta calidad mucha de ella se fabrica en Corrientes pero el protagonismo hoy lo tiene la mesa de enlace contamos con la presencia del presidente de CRA Confederación de Rurales Argentinas, el señor Jorge Cheme el presidente de la Rural de Corrientes, Maximiliano Mantilla y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino que están muy preocupados por las políticas y medidas del gobierno nacional así que bueno, están a disposición de ustedes para que los protagonistas reciban las demandas o las consultas que ustedes le quieran hacer llegar muchas gracias Pino, buenas tardes, Roberto Obregón de Telecom ¿Cuál es el contexto actual del sistema productivo en la Argentina para contextualizar y ubicarnos? a ver, como ustedes saben bien, perdón, buenas tardes gracias presidente perdón, perdón todos, dale como ustedes saben bien, Argentina es un país inmenso con muchísima variabilidad en sus producciones y si vamos a hablar de todo el país, una cosa y si vamos a tocar el tema puntualmente de donde hoy nos encontramos en la provincia de Corrientes una provincia potencialmente ganadera muy importante en la producción ganadera de la Argentina evidentemente los productores correntinos están sorprendidos, no de hoy, sino de hace unos meses por la medida que ha ido tomando el gobierno nacional a partir del mes de abril con ese cierre efectivo de exportaciones y después con una reapertura o cuotificación que ha sido realmente mala desde la mesa de enlace entendemos que la medida el cierre o cuotificación de la exportación de carne es mala a su vez con este cambio de ministros en el gobierno nacional a partir de las elecciones PASO bueno el gobierno ha dado una vuelta de rosca en lo que respecta al Ministerio de Agricultura con este nuevo ministro el señor Julián Domínguez y bueno hay que reconocer que el ministro tomó una impronta un ministro pragmático que enseguida tomó el tema en sus manos Jorge vos te acordarás que discutíamos las cosas de la exportación de carne no en el Ministerio de Agricultura sino en el Ministerio de Producción una cosa bueno eso volvió a agricultura reapertura de exportaciones de cierta categoría de vacas bien como marcaba Francisco algo que para la provincia de Corrientes y para la ganadería en general buena medida fuera de tiempo porque esa medida tendría que haber sido tomada antes del invierno nunca tendría que haber sido tomada pero bueno reapertura antes del invierno pero en fin la exportación para ese tipo de vaca se abrió supuestamente está funcionando pero vemos también que la burocracia la burocracia administrativa del Estado no deja que la situación tenga la fluidez que debería tener así que bueno diciendo bien por la reapertura de carne de vaca manufactura conserva necesitamos que eso se realice en la inmediatez total necesitamos eso ya y bueno y mantener el reclamo vigente porque hay otras medidas que desde el sector no las vemos no las vemos bien Oscar Frente de Sudamericana señor Pino a ver estamos hablando de aquellos que se han afectado directamente pero indirectamente hay mucha gente afectada también ligada al tipo de producción totalmente porque esto ya el cierre de exportación de carne supera el problema del productor involucra muchísima gente que está en el tema en la cadena de la carne eso bien dijo la mesa de enlaces un tiempito un comunicado que lo llamamos perdimos todos perdemos todos porque realmente todos perdemos no solo los productores sino los industriales la gente la mano de obra calificada que trabajan los frigoríficos que ven en riesgo su trabajo y el consumidor porque el efecto que se quiso lograr con esta medida bueno no fue logrado por el gobierno así que no ganó nadie y el país dejó de percibir de facturar de manejar una suma de pesos que si mal no recuerdo llegaban casi a los 8 millones de dólares por día o sea no gana nadie y eso es lo que nosotros desde la mesa de enlace Jorge y los otros presidentes recalcamos la presentación del proyecto de ley de promoción agroindustrial que fue presentada como una solución a todos los planteos que hacían desde el sector ¿es así o no? Jorge ¿cómo no? bueno al principio buenas tardes gracias por acompañarnos y muchas gracias a las autoridades de la sociedad rural de corrientes que nos invitaron a poder participar el proyecto del consejo agroindustrial es un proyecto muy bueno con expectativas de hacer crecer las exportaciones en la Argentina y creo que a eso nadie se puede negar el problema es que en el tiempo fue cambiando su objetivo y lo que era un proyecto donde ganaban todos los eslabones de la cadena terminó siendo un proyecto de incentivo a la inversión en lo cual no aparecía la reducción de las retenciones que es fundamentalísimo para el sector agropecuario y para incentivar el crecimiento del sector agropecuario por eso es que no es que estemos en contra del proyecto estamos en contra de cómo se presentó y de lo que falta todavía creo que el proyecto original es el que vale y es el que de alguna manera estamos todos los eslabones de la cadena de acuerdo bueno hay un reclamo de toda la mesa de enlace pero además de los gobernadores es decir hay una coincidencia casi total de los efectos que tienen estas medidas que se están condenando sin duda y en el reclamo de los gobernadores está también muy atado a lo que son las deficiencias de las decisiones políticas que se han tomado con el tema carne y no nos olvidemos de las economías regionales que en el interior pesa mucho generan mucho movimiento y no han sido atendidas durante muchos años y hoy hay economías regionales en muy mal estado y que necesitan atención en forma urgente y tampoco se ve plasmado en ese proyecto un minuto interrumpo para presentar al señor Martín Espada que viene en representación del presidente de la federación agraria con lo cual está prácticamente completa la mesa de enlace nacional después de la de la decisión de abrir la posibilidad de volver a exportar la vaca conserva se demoraron algunas semanas hasta que esa resolución se implementó se perjudicó la credibilidad del ministro Domínguez a partir de eso y cómo sigue el vínculo o el diálogo si es que existe la verdad que sí en el sector digamos esperaba una respuesta más rápida más que nada porque el pedido en sí de la liberación de la vaca es digamos el trafondo principal es el hecho de la distorsión de mercado que hay el precio de la vaca antes del cierre de exportaciones en esta zona rondaba los 110 115 pesos con el cierre bajó prácticamente a 70 80 y esto no se ve digamos habilitado nuevamente a que suba un poco el precio no hablamos de una mercadería que no compite con el mercado nacional y está totalmente desenfocada y qué es lo que pasa esta medida de que el gobierno viene a decir que sí que abrió las exportaciones es relativamente parcial porque por un lado están abiertas pero están auditadas al estar auditadas no sabemos un pequeño productor que yo represento al intentar comercializar su vaca no sabe si va a tener un destino de exportación o va a tener consumo interno entonces el precio es muy bajo y no está teniendo la repercusión que nosotros buscábamos lo que sí digamos vemos por algunos puntos es que los grandes beneficiados han sido quizás la industria frigorífica los cuales desde el cierre de las exportaciones siguieron procesando carne hoy en día están en el orden de las 60 toneladas congés procesadas y es eso lo que están negociando con el gobierno para que se las vuelvan a habilitar a exportación pero digamos nuestra preocupación el productor en sí tranqueras adentro no ha visto la apertura de las exportaciones como una medida que vuelva a repercutir me gustaría agregar algo a lo que dice Martín muy claramente que el problema del gobierno es la falta de credibilidad ha tenido tantas idas y venidas y tantos incumplimientos que se hace muy difícil hoy poder creer realmente y ahí se basa un poco digamos la problemática por lo menos con el sector no confiamos porque las cosas que se anuncian no se cumplen o no se cumplen en el tiempo o se anuncia algo y no se termina de completar lo que se anunció y esto cuidado la falta de credibilidad es un factor fundamental para que de alguna manera las medidas se vean desde otro cariño perdón una cosita le sumo a Jorge y aparte no tenemos que olvidar que el problema acá el gran problema es el 50% de inflación que vivimos todos ¿no? no solo toda la Argentina y si pretendemos que ese flagelo acabarlo con una restricción de exportación o poniendo 100 precios máximos en la góndola nos parece que el camino no es ese los productos que se consumen en el campo tienen precios de dólar ¿cuánto es cierto en el valor de esta sustitución que el dólar continúa se dividirá los precios del campo la mayor parte de la producción no se paga en dólares los insumos que compramos sí los insumos eso no es ver y bueno a ver nosotros ahora estamos empezando en toda la zona lo que es la segunda campaña de vacunación gastosa la cual uno de los laboratorios me informó una suba prácticamente un 50% anual entonces hay control de precios para los productores para poder vender su producción pero no para los que importan o producen agroquímicos es nuestra principal herramienta para ellos no hay control de precios o sea me parece que está más que decir que los incrementos en lo que son agroquímicos y fertilizantes que siguen un orden de un 60 un 70% anual repercute directamente en lo que es la rentabilidad del productor Cheme le pregunto ¿qué esperan tras un triunfo del gobierno en las elecciones y si hubiese una derrota ¿qué esperan en dos escenarios? la verdad la verdad la verdad es que ojalá lo tuviera claro podría contestarles con más claridad yo lo que espero no estoy convencido de que sea así pero lo que espero es que de alguna manera el gobierno tome conciencia de lo que significa la producción agropecuaria para el campo para el país si no se toma conciencia y se lo ve solamente al campo como una fuente de recursos fiscales para que paguemos impuestos y puedan cubrir la caja estamos listos estamos listos porque de esa manera es imposible llevar adelante un sector productivo tan importante como el campo ahora si lo empiezan a ver y se toma conciencia de que hay que dejar de lado la ideología y los preconceptos equivocados que tienen y de alguna manera se pone énfasis para que el campo crezca inclusive van a poder generar muchos más recursos para el país porque si exportamos más sin duda que va a haber más recursos también hay mucho que ajustar lo que sí quiero es que vuelvo a insistir que dejen de lado las ideologías y se piense claramente en lo que se necesita en el país porque la situación es muy grave y es tan grave y va a ser mucho más grave después de las elecciones porque va a haber una falta de recursos que si no hacemos crecer no solo el campo todo lo que sea el país y buscar recursos exportando va a ser va a ser muy difícil poder llevar adelante ¿cree que responde esa decisión de la limitación de exportación de carne sin maíz a una cuestión más ideológica que a una cuestión donde se van a ver los resultados con esta medida? no tengo ninguna duda es más cuando uno habla con muchos funcionarios se da cuenta de que carecen de conocimiento de cómo funciona el campo y cómo funciona la cadena comercial agropecuaria entonces ante conceptos equivocados sin ninguna duda se llega a una decisión equivocada que es la que estamos viviendo ellos creen que si no exportamos todo eso se va a consumir acá adentro y va a bajar va a bajar el precio porque va a haber abundancia de oferta lo que no saben es que esas medidas van a resentir la producción y se genera un círculo vicioso en la cual va a haber menos producción y no vamos a solucionar el problema fue corriente escenario de una de las primeras reuniones de la mesa de enlace y el gobernador Gustavo Valdés uno de los primeros mandatarios provinciales en recibirlos y acompañar este reclamo de la reapertura de las exportaciones en esta nueva oportunidad en esta exposición nacional con ustedes acá va a haber un nuevo mensaje de la mesa de enlaces ¿espera algo así? a ver no yo les diría de que todos los días tenemos un mensaje porque el gobierno no deja de sorprendernos todos los días con las decisiones que va tomando con lo cual les diría con mis colegas estamos con el teléfono prendido a las 24 horas del día porque aparece una medida que a veces nos enteramos por la prensa y tenemos que salir a analizarla entre nosotros y sacar un comunicado así que perdón contestaría adelante yo creo que el mensaje más importante que podríamos destacar y a todos ustedes que están acá en el periodismo es que de corriente lo que podemos mostrar al resto del país con una exposición una mega exposición juntando las tres razas más importantes en el norte y en el norte de corriente centro norte de corriente con 900 a 1000 bovinos 100 cabezas de la raza criolla también que nos acompañan eso es demostrar lo que es el campo lo que hacemos todos los días la gente de campo acá hay muchas provincias del país acá hay más de 12 provincias del país 8 de todos los que nos nos acompañan esto es demostrar un poquito de optimismo para que la gente realmente vea que todo esto se hace diariamente y que de acá tenemos que exportar al mundo acá tenemos que salir al país a mostrar lo que podemos hacer y no encerrarnos como estaban diciendo acá los presidentes de la mesa de enlace que lamentablemente es ponernos permanentemente el pie encima y no dejarnos hacer las cosas que sabemos hacer que producir carne también diría yo a los comentarios de ellos que es otra farsa el tema del consumo de la carne nosotros estamos en el mundo somos el segundo país en consumo de carne el segundo país después de Estados Unidos de consumo de carne las tres carnes así que no puede faltar carne en la mesa de los argentinos si falta carne en la mesa de los argentinos es por un problema económico del país que no lo pueden circuncionar la inflación que decía el presidente con el 50% es inviable y así no podemos trabajar y no es culpa nuestra de la producción sino de la mala administración de nuestro Estado Nacional perdón quiero hacer una consulta hasta aquí estuvimos hablando de problemas ¿qué herramientas le queda a la mesa de enlace para salir de esta situación? a ver herramientas vamos a hablar de algo importante que está ocurriendo en estos últimos días en el mundo que es la reunión esta famosa de Glasgow con el tema de cambio climático que la inmediatez de los problemas no nos deja ver es un tema muy importante no solo para la producción agropecuaria en Argentina sino para el mundo entero y bueno desde las entidades los técnicos de las entidades hemos trabajado han trabajado mucho contra una idea ¿no? que tenía el Ministerio de Ambiente de la Nación que era presentar una propuesta de bajar la emisión de metano y la captación de carbón bueno la medida era llegar a que en el 2030 íbamos a tener 20 millones de cabezas cosa que nos pareció disparatado nos pusimos a trabajar junto al Ministerio de Agricultura también y bueno se ha llegado a hacer un documento se armó un documento donde la opinión de las entidades del campo fue muy importante y hacemos votos para que ese documento así como está y como lo presentó el Ministro de Agricultura en el día de ayer sea el documento que se pueda llevar para evitar tener esos problemas que nos hubiesen ocasionado así seguro a todos los argentinos y en particular a los productores pero evidentemente eso está funcionando así que ¿qué estamos hablando? no estamos hablando de la coyuntura de hoy estamos viendo cosas para los que todavía no nacieron están por venir exactamente bueno así que eso hay que rescatarlo y es algo bueno y las herramientas principalmente todos los martes estamos teniendo una mesa técnica con el Ministro Domínguez en la cual proponemos este documento que planteaba Nicolás Pino es justamente fruto de una de esas reuniones venimos trabajando en todos los puntos a ver el sector agropecuario esta muestra lleva a la sociedad y a los gobiernos una imagen de que nosotros vamos a seguir produciendo haya la bandera que haya digamos arriba es parte de cada gobierno entender de que el sector agropecuario es el mejor aliado que puede tener a la provincia del Chaco le genera algodón arroz a la provincia de Corrientes le genera carne le genera arroz también le genera cítrico le genera una producción forestal formidable es parte de cada gobierno aceptarnos reconocernos entender nuestros reclamos que la verdad no van en detrimento de la sociedad sino que van en un beneficio general de la sociedad nosotros para qué queremos exportar justamente para que ingresen divisas e intentar mejorar la situación del país no es para llevarnos nosotros a la casa porque la verdad no somos artífices de esas herramientas da la sensación que si no se cambia la conformación del Congreso de la Nación apoyando lo que decía el colega tal vez los cambios no puedan llegar porque se legisla a través de las leyes ¿qué expectativas tienen respecto al 14 teniendo en cuenta lo que pasó en las PASO el tránsito del gobierno y la votación que se viene para todos a ver Argentina no tiene plan ganadero no tiene plan agrícola no tiene una ley que ampare todo ese tipo de producciones que si lo tienen los países vecinos muchas veces lo usamos lamentablemente a Brasil como un ejemplo Brasil hace más de 35 años hizo su ley de producción bovina que implicó reestructuración frigorífica mejoramiento de su ley madre de carnes lo que era el plan sanitario hoy en día ellos han crecido y son los primeros exportadores del mundo prácticamente o están ahí entre el primero y segundo entonces hasta que Argentina no tenga un congreso que priorice lo que es la producción y que no va en detrimento de la sociedad y tengamos un amparo de eso bueno la sociedad es la encargada de elegir los representantes no el sector entonces esperamos que bueno la sociedad vea a quienes quieren digamos que nos representen y bueno acompañaremos y dialogaremos con todos me parece muy bien gracias 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 Gracias.